¿Qué pasa con los eclipses de sol? Debajo de la sombra de la luna que pasa por delante del sol y proyecta una sombra muy chiquitita, en este caso son 90 kilómetros de totalidad que van a pasar muy rápido de oeste a este y hay que estar en ese lugar, ahí en el mapa, justo abajo de esa línea para poder verlo, para poder verlo de forma total. Aquellas personas que no puedan viajar por alguna razón, desde acá de Bariloche se va a disfrutar también en un 96%. No es poco, la verdad que es bastante cubierto el sol, pero sí es un eclipse parcial, entonces hay que tener las medidas necesarias de seguridad como utilizar anteojos de seguridad, usar filtros y todo lo que venimos hablando un poco todos los astrónomos, que básicamente si no sabes qué filtro usar, el que crees que es, no es, porque los anteojos son anteojos de seguridad de este estilo, que están homologados, que son anteojitos de estos que incluso han estado regalando, y si no los filtros de soldar, los que son DIN 13 o 14, los que son más oscuros, con eso se puede ver. Hay que entender también que si estás en la totalidad del eclipse, hay una parte del principio y una parte del final que también es parcial. Total son dos minutos, solamente dos minutos, hay gente que viaja de otra parte del mundo a ver esos dos minutos, pero hay 40 minutos de parcialidad y otros 40 minutos de otra vez parcialidad hasta que se descubre por completo el sol, que también son nocivos. Lo nocivo en realidad es ver el sol, no es que el eclipse por ser eclipse hace que sea nocivo. Bueno, ocurre que cuando la luna tapa un poco el sol, uno puede ver un poquito mejor el sol, entre comillas, y se confía, y ahí puede ocurrir algún accidente en el ojo. Javo, ¿qué pasa en esos dos minutos? Tanto con, no sé, con el clima, con la luminosidad, ¿qué pasaría? Este fenómeno es directamente la luna, que coincide en su órbita, en el plano orbital con el plano orbital terrestre, para que nos cubra completamente la posibilidad de ver el sol. Esto sucede algo así como cuando estás en un fogón y alguien se te cruza adelante, que te evita la luz del fuego, y ese fuego justamente tiene ese calor. Con el sol pasa lo mismo, entonces la temperatura durante un eclipse total desciende unos 10 grados más o menos, y los pájaros se confunden, y se hace de noche, en esta oportunidad en particular, alrededor de la luna y alrededor del sol, de esa corona solar que se va a poder ver, como se hace de noche, se van a poder observar planetas, se va a poder observar parte de la constelación de Scorpio que va a estar allí, hay una conjunción que es cuando están cerca, aparentemente, Saturno y Júpiter, también se va a ver el planeta Mercurio, así que va a ser como una especie de foto completa que estamos buscando los astrónomos sacar. Todo eso al mediodía prácticamente. Exacto, todo eso al mediodía, así que imaginate un cielo en donde vos ves, arriba un sol eclipsado que parece como una especie de anillo, como una luz, ahora lo vamos a mostrar en alguna imagen, y la parte del horizonte alrededor nuestro, como una especie de claridad, como un amanecer, una penumbra, no se sabe si es como un atardecer, y encima nuestro, esa magia ocurriendo con estrellas y demás.